Estamos finalizando el mes acá en Renault Equip, se termina marzo, estamos con lo que son las carpetas cupificadas, con lo que es el llave por llave, que es cuando vos traes tu vehículo y al momento que te llega el cero kilómetro, ahí recién vas a entregar tu vehículo, no te vas a quedar a pie ni un día ni una hora siquiera. El primer beneficio, como te decía, es el llave por llave, que está bueno porque lo están usando muchas personas que tienen el auto ya sea para trabajar, ya sean camionetas, taxis, remises, o también incluso las personas que usan el auto para uso familiar. Ahora, bueno, empezaron las clases, todo, no te podés quedar a pie, así que esto se está usando mucho. Bueno, ¿cuáles son las formas de financiación? La forma de financiación la va a elegir el cliente, va a elegir qué cuota quiere pagar, cuándo quiere retirar y cómo quiere retirar. ¿Por qué? Porque como te decía, te aceptamos el vehículo si tenés un capital o simplemente si querés ir pagando cuota a cuota, vamos a armar una financiación de acuerdo al bolsillo del cliente. ¿Qué son las carpetas cupificadas? Las carpetas cupificadas son las últimas que nos están quedando, como te decía, por el mes de febrero, que incluyen el llave por llave y, bueno, todas las promociones que te vengo comentando. ¿La ventaja de contar con un vehículo Renault? Sí, claro, totalmente. Otra cosa es que estamos también con lo que es la línea nacional, estamos con Sandero, Logan, Steveway, Kangoo y, bueno, la Alaskan, que es la Picab de una tonelada y que, como todos saben, está arrasando en lo que es el mercado. ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Que nos manden un mensajito, una llamada perdida, el número que aparece acá en pantalla, que es el 343-472-9852. Nuestros asesores se van a estar comunicando, vamos a organizar una entrevista, le vamos a estar comentando al cliente, también lo que está bueno, que le vamos a llevar el test drag para que lo vean y lo prueben en familia. Muy bien, así que si no se acercan, también acá a calle Gualeguaychú. Estamos acá en calle Gualeguaychú, al 144, estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, estamos abiertos de corrido. En caso de que no se puedan acercar, ya sea por horario, por movilidad, por lo que sea, nosotros vamos a ir al domicilio del cliente. Acá en Paraná, en Paraná Campaña, en lo que es Colonia, San Benito, Diamante, todo el interior de Entre Ríos, inclusive hasta Corrientes, estamos llegando también. ¡Suscríbete al canal!